Y bueno, no escuchaba muy bien. Bueno, la actividad solidaria que tenemos por suerte mucha en Córdoba se ve coartada por la delinquencia. Y este es el caso del comedor Tacitas de Amor. Estamos con Susana Rocco, a quien le entraron a robar. Hola, buenos días. ¿Qué le robaron? La olla que teníamos para cocinar en nuestro merendero, con la cual ahora quedamos sin poder cocinar, porque ya no la tenemos, así que, bueno, veníamos a pedir de su colaboración para ser escuchados, porque son muchas las familias que cuentan con nuestra ayuda. ¿Cuántas familias dan de comer? Hacemos de 50 a 80 raciones, los sábados. Y los miércoles damos la merienda. A veces se dificulta porque no contamos con ningún tipo de donación. Así que, bueno, es la situación por la cual hoy estamos acá, ¿no? Se están pidiendo concretamente una olla de 100 litros. De 100 litros, que es la que teníamos y nos robaron. Hace más de 12 semanas, así que justamente ese tiempo es el que no estamos cocinando. Bueno, entonces ese es el pedido, fundamentalmente una olla de 100 litros para poder seguir con esta actividad solidaria. Cuente dónde queda bien el comedor. ¿Cómo? Cuente dónde queda bien el comedor. Sí. Lugar. Nuestro merendero se encuentra en Avenida Las Malvinas, kilómetro 6 y medio, zona rural. Muy bien. Bueno, ahí está seguramente un teléfono en pantalla. Lo que están pidiendo fundamentalmente es la olla y, bueno, todo alimento no perecedero con el que puedan ayudar para que ellos sigan con esta actividad que le dan de comer al menos a 80 personas. Bueno, muy bien. Ahí está el teléfono, Kari. Ahí está el teléfono en el graf. Para poder colaborar, ¿eh? Para que tengamos suerte y que puedan solucionar el problema en una importante tarea comunitaria. Gracias, Kari. Muy amable, ¿eh? Hasta luego. ¿Qué es ese ruido? Kari, ¿estás ahí todavía? ¿Te fuiste? Está la banda.